¿Cuándo empezaste con la guitarra? Bueno, empecé a los 8 años de edad, viviendo en Córdoba en ese momento todavía. Y bueno, a los 16 años me trasladó a vivir acá en la provincia de San Luis, a la localidad de Candelaria. Y viviendo en Candelaria fue que empiezo mis estudios ya, digamos, de una manera más sistemática y más seria, más formal, en el Conservatorio Jubal de Quines. Bueno, ahí estudié unos años, después me vine a vivir acá a la capital de San Luis. Siempre el folclore es lo que me ha movido y lo que pasa es que cuando descubrí la técnica clásica para tocar la guitarra, fue otra cosa, ¿no? Me llegó de otra manera, entonces hoy en día trato siempre de que mi repertorio sea lo más variado posible en cuanto a estilos, pero siempre desde la técnica clásica. ¿Has estado en otros países también? Sí. En el 2014, 2015, presenté en San Juan, en la ciudad de San Juan, un ciclo que se llamaba Miniaturas Latinoamericanas, que consistía en interpretar obras de compositores de Latinoamérica, ¿no? Obras originales para guitarra. Y bueno, hicimos ese ciclo con muchísimo éxito en la ciudad de San Juan y tuvimos la suerte de que nos inviten, a mí y a un amigo guitarrista, Andrés Píndola, que nos inviten a tocar al primer Festival Internacional de Corumba Brasil, ¿no? Entonces, aprovechando ese viaje, fue que hicimos también presentaciones en la ciudad de Asunción, Paraguay, y varias ciudades del sur de Brasil, así que fue una experiencia hermosa. Además de haber ido a tocar allá en el Festival Internacional de Corumba, fui a dar clases también. Así que fue una experiencia hermosa la de haberle dado clases a gente que hablaba otro idioma, siendo que yo no domino el portugués para nada. Y bueno, entonces tuve que ahí pilotearla, pero bueno, fue una cosa muy linda, la verdad. ¿Tenés como proyecto dar clases acá en San Luis también? Bueno, desde el... a principios del 2016, que me vine a... que volví a vivir a San Luis, empecé a dar clases en la Casa de las Culturas, un taller que está especializado en la guitarra clásica. Y bueno, está muy bueno, porque la docencia es algo que te llega de otra manera, ¿no? O sea, es muy diferente a la experiencia de estar en un escenario dando un concierto, pero absolutamente distinta y absolutamente linda, ¿no? Creo que un artista siempre debe transmitir sus conocimientos, lo que sabe, así que la docencia es algo que siempre me inspira mucho. ¿Te gustaría grabar? Grabar, sí, me encantaría. El tema de grabar es como... en medio que lo pienso mucho porque es muy difícil elegir qué repertorio tocar en una grabación. Y como una grabación es algo que queda para siempre, es algo que siempre estoy pensando, ¿no? En cuanto a la guitarra, estudio muchas horas por día, pero sentarme a estudiar la guitarra es una cosa que... si yo no estudio por un día, es como una necesidad que tengo, ¿no? Y cuando uno está un poco bajoneado, o algo así, también la guitarra te... la música, ¿no? te va comiendo, digamos, esas energías negativas y las va transformando en positivas, así que... bueno, no se puede vivir sin música, la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video